El señor consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, señores ministros, señores alcaldes, presidente de imputación, diputados, senadores, señoras y señores, queridos amigos, bueno, quiero empezar mis palabras diciendo que para mí es una satisfacción y un honor el estar hoy aquí. En primer lugar porque siempre que se abre una infraestructura siempre es una cosa positiva. Como decía el consejero en su intervención, es algo útil que ayuda en primer lugar a la comodidad y a la vida de la gente que sin duda nos debe importar y nos importa a todos, pero también es muy importante para la economía, para la mejora de la competitividad de nuestras empresas, para que podamos competir, para que podamos exportar y por tanto al final para que podamos crear empleo y la gente pueda tener una vida digna. Por tanto es un honor estar aquí por eso, pero también es un honor estar en la provincia de Jaén. Probablemente una de las infraestructuras donde uno más disfruta es yendo de Córdoba a Jaén y ver estos olivares que son como ejército en formación. Yo siempre lo digo porque así lo pienso, así lo siento y así lo veo. Veníamos hablando ahora en el autobús del gran tesoro que tenemos aquí en Jaén y en otros lugares de Andalucía y también en otras zonas de España que es el aceite de oliva. Sin duda alguna pienso que tiene un gran futuro porque al final en muchos mercados que están muy cerca de nosotros se acabará imponiendo el sentido común y se utilizará mucho más el aceite de oliva que otros productos que no voy a citar por razones que no se le escapa a ninguno de los presentes. Pero en cualquier caso pues preservar la salud siempre es algo importante. Por tanto es un honor estar aquí en Jaén. He tenido la oportunidad de hacerlo en muchas otras ocasiones. He estado en Baeza, he estado en Úbeda, he estado también en Linares, en Andújar, en Cazorla, en Jaén, en muchos sitios y sin duda alguna es una provincia que ha mejorado mucho como el conjunto de España los últimos 40 o 50 años pero que todavía tiene grandes posibilidades de mejorar. Infraestructuras como la que hoy estamos inaugurando pues sin duda alguna van a ayudar. Efectivamente se hace camino al andar. Ya se han inaugurado con este es el segundo en esta legislatura. Creo que fue ayer o anteayer ya sale una licitación de obras en Albacete que también afectan pues a esta infraestructura por importe de 90 millones de euros y la idea es que en el año 2016, al menos así figuran los presupuestos que se están debatiendo en este momento en las Cortes, esté en obras todo lo que es la parte de Jaén para continuar en el futuro la parte de Albacete. Yo he escuchado las palabras que acaba de pronunciar en su intervención el consejero. Creo que sin duda alguna la colaboración institucional es muy importante. Otra cosa es el debate político que está unido a lo que es la democracia pero al final si las administraciones son capaces de entenderse pues sin duda alguna las cosas irán mejor para todos incluso para las propias administraciones y para los que hacemos política en ellos. Nosotros hemos intentado en esta etapa de crisis económica a la que aquí también se aludió la solidaridad con toda España. Hemos puesto en marcha algunos instrumentos ante la dificultad de poder acceder a los mercados, ante la dificultad incluso de algunas administraciones de pagar a los proveedores pues instrumentos como el fondo de liquidez autonómica o el fondo de pago a proveedores que fue una idea por cierto del ministro de Hacienda y fue una idea muy feliz y que demuestra pues que porque esto se ha aplicado a muchas administraciones, ayuntamientos y comunidades autónomas que se puede ser solidario, se puede actuar inteligentemente y si todo el mundo va en pos de grandes objetivos nacionales pues los resultados se consiguen mejor y con mayor rapidez. Señoras y señores no les doy más discurso y les agradezco mucho su atención e insisto es para mí un verdadero honor estar aquí. Gracias.